...presentan evidencia en el juicio de Emily Peguero. Vamos a Francisco de Macorí un ratito, a San Francisco de Macorí. Vamos para allá. Venga. Estos son los... Estos son los... Estos son los magistrados que forman parte, ¿verdad? Van a ir a ver, a observar los vehículos ocupados, con algunas evidencias, junto con los abogados. Recuerden que estos vehículos fueron utilizados en un momento determinado para transportar, ¿verdad? El cadáver de la adolescente embarazada de Emily. Entonces, esto es lo que se llama un trabajo de campo. ¿Verdad? Van ahí los magistrados, junto a las partes, descienden, es un descenso que están haciendo. Recientemente hicieron lo mismo con la maleta, ¿se acuerdan? Pero la maleta fue en la misma corta, ya en el mismo tribunal. Pero ahora ellos salen del tribunal y están haciendo un trabajo de campo. Los magistrados. Este es uno de los vehículos donde supuestamente fue trasladado el cuerpo de Emily Peguero. Entonces, las pesquisas, pesquisas, tes a tes. Miren las condiciones, las características. Este vehículo fue mencionado varias veces en la corte, por testigos. En el caso de Emily Peguero, le ha estado dando el debido seguimiento, ya que fue un juicio, perdón, fue un hecho que conmovió a la comunidad nacional por las características, ¿verdad?, en que se perpetró. ¿Verdad? Entonces, pese a los reenvíos, pese a los incidentes, no se ha dado, gracias a la providencia, no se ha dado señas de que este juicio va a quedar en el aire. La misma prensa, ¿verdad? Ha sido, creo que dice ese guardia. Subo en China, ve que dice ese guardia. No es un policía. ¿Dónde está? Sí. Testigo, ¿dónde puede establecer con relación a este vehículo? Ese fue el carro que le entregó el señor Rafael Camilo. ¿Dónde está? ¡Soy a la derecha! ¡Ey! Por favor. Ven a aquel lado, ven a aquel lado. Ven a aquel lado. Abran un poquito ahí, por favor. Más, más, más. Ya, el diente, vamos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podrían repetirle, por favor. Ya lo identifico por el color, porque está encapado. Y este fue el carro que le entregó el señor Rafael Camilo. Lo que sea no fue preparado. Los bolitos de fumo no fue preparado. ¿Dónde está encapado? Con relación al otro vehículo. Sí, con manos que le han entregado. La camioneta. Sí. Podemos retirar más. Bueno, hoy, dándole continuidad al juicio de fondo que se lleva en contra de Marlin y Marlon Martínez por el caso de la adolescente. Que hoy creo que depuso fue Keila Margarita Santos, entre los tantos testigos que han sido citados. Incluso el procurador de la corte de Santiago, donde acudió la familia de Emilia a poner la denuncia por su desaparición, también fue citado como testigo. Keila Margarita Santos, que reside en el condominio Don Luis 1, donde supuestamente se llevó a cabo el homicidio de la menor, también fue citada. Varios peritos han sido entrevistados en la audiencia y todo esto constituye, ¿verdad?, parte del engranaje que va a dar con una sentencia justa, equilibrada y que espera resarcir a la sociedad dominicana. Más temprano, Mar, ah, sí, había, incluso creo que el padrastro, no sé, ya Marlin había mencionado dos testigos a favor, que había denunciado que lo habían sacado del país para evitar que testificaran. Creo que el padrastro de Marlon iba a testificar, pero la ley lo ampara. Margarita declaró que observó el video de la cámara de seguridad de la vivienda que se ubica frente al complejo de apartamentos y sin embargo declaró que no pudo ver la cara de Marlon Martínez en el audiovisual. Margarita declaró que indicó que ese martes 29 de noviembre, el día que observó la grabación, vio que vio una persona que vestía una camisa amarilla oscura, pero que no podía establecer, parece, si se trataba del imputado.